¡Vive el carnaval! Mi selva, tu destino. Morona, Santiago, dos mil veintidós. Este lunes veintiocho de febrero. A partir de las diez horas, los esperamos en Puerto Yaut, Chinquianás, en medio de los cantones Logroño y Tigüinza. Disfruta de la alegría del carnaval con los juegos tradicionales, cañones de espuma, gastronomía, peria de emprendimientos y más. Y lo mejor de la música, junto a Máximo Escaleras. Rio City Band. Sangre Suar. Y nuestros artistas locales. Los mejores carnavales solo los vives en Morona, Santiago. Te invita. Prefectura de Morona, Santiago. Rafael Antony, prefecto.